Génesis capítulo 1, versículo 27. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 27. Cuando lo vega, diga amén. Amén. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vamos a leer esa última parte otra vez. Varón y hembra los creó. Amén. También pueden tomar sus asientos. Quise agarrar, amado hermano, este versículo porque está hablando acerca de que Dios creó al ser humano, pero creó a los diferentes tipos de ser humano. Al hombre y a la mujer. Amén. Masculino y femenino. Amén. Y hoy en día, amado hermano, vemos que pareciera que hay una confusión total en cuanto a eso. Y ahora dicen, no, que hay algo en medio, que hay quienes no son él ni ella, sino que son ella. Y en fin, tantas palabras que se han inventado ahora. Queriendo inventar que hay un género aparte del que es hombre y mujer. Pero la Biblia nos deja claro aquí que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y dice, varón y hembra los creó. Amén. Así que hay varones y hay hembras. No hay nada en medio. Amén. Dios, hermano, en su creación es perfecto. Ahora, hermano, también no cabe duda que todos entendemos que el matrimonio es algo hermoso. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que el matrimonio es algo hermoso? Amén. Pero también es complicado. Digan amén. Amén. Dicen más fuerte amén cuando digo que es complicado. Es complicado cuando una persona vive sola, que no está casado, no está casada, hermano. Pues hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, duerme todo el día si quiere. Ojalá para donde sea, en cualquier momento, sin que nadie le diga nada. Si quiere comer, come. Si no tiene ganas de cocinar, sale a la calle y se compra. O no come todo el día si no le da la gana. Porque está solo. Y se hace cargo solo de sí mismo. La más nasus y la miro gozosa y dicen, esa soy yo. ¿Verdad? Pero cuando ya son dos, ya no puedes vivir de esa manera. Porque a veces, en mi caso, yo quiero estar acostada todo el día. Pero mi esposo empieza a amar y ya tengo hambre. O empiezo a oír que los niños ya andan allá abajo, moviendo, abriendo el refrigerador. Empiezo a oír cazuelas. Digo, ya tienen hambre, tengo que levantarme porque no estoy sola. Si estuviera yo sola, durmiera todo el día. Pero no puedo hacer eso porque ya cuando son dos y más cuando ya tienes tus hijos, pues es diferente, es distinto. ¿Verdad? Y usted sabe que hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo. Un mundo lleno de sus propias ideas, de sus propias necesidades, de sus propios gustos. ¿Verdad? Porque hay quienes dicen, a mí me gusta el café caliente. Y otros dicen, a mí me gusta frío. Y a mí me gusta el café negro. Y otros dicen, a mí me gusta con leche. Y todos tenemos nuestros gustos diferentes, nuestras necesidades diferentes. Pero, hermano, dentro del matrimonio, tanto valen los gustos y las necesidades del hombre, como valen también las necesidades y los gustos de la mujer. ¿Amén? Y para poder, amado hermano, llegar a tener matrimonios sanos, tenemos que entender que Dios creó al hombre y a la mujer para que seamos distintos. ¿Qué quiere decir distintos? O sea, diferentes. ¿Amén? No vamos a ser iguales. Yo sé que hoy en día, amado hermano, en el mundo se enseña acerca de la igualdad y la equidad y que las mujeres tienen el mismo derecho con los hombres y que somos iguales. Y cuando hablan de esto yo digo, si somos iguales, entonces agárrese a golpes con un hombre. ¿Por qué no se puede, hermano, que la mujer se agarre a golpes con un hombre? Porque el hombre tiene más fuerza. O sea, hay una diferencia notable, incluso, si usted se ha mantenido al tanto de las noticias, en el deporte de la natación, ha habido un deportista, un nadador, que se hace llamar Leah Thomas. Es hombre, nació hombre, pero según él, él es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y cuando él competía en la natación con hombres, estaba en el lugar como 200, no sé qué. Pero se autonombró mujer y empezó a nadar en contra de mujeres y a todas les ganan. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza del hombre. O sea que el peor atleta masculino suele ser aún mejor que la mejor de las mujeres. Porque, hermano, fuimos creados distintos. Dios mismo dijo que creó varón y creó hembra. Amén. Ahora, dentro de esas diferencias, hermano, pues no somos iguales, somos muy diferentes. Pero si obedecemos la palabra de Dios, nos complementamos de manera que es como un rompecabezas que ha sido terminado con cada pieza en su lugar adecuado. Amén. Muchos estamos en nuestro matrimonio como un rompecabezas, pero hacen falta piezas. Algunos estamos ya casi por terminar, pero todavía no encontramos dónde van ciertas piezas. Amén. Pero si usted ha visto esos rompecabezas que a veces son de 500 piezas y hasta se desespera uno porque no los puedes terminar. Pero ya cuando lo ves terminado, qué hermoso es aquello que viene en ese rompecabezas. Amén. Así es el matrimonio. Nosotros nos complementamos. Amén. Y cuando ponemos las piezas en su lugar debido, según el orden divino de Dios, hermano, el matrimonio viene a ser hermoso y viene a ser una bendición. Eso no quiere decir que no va a tener problemas. Si yo les digo, yo he tenido muchos problemas con mi esposo, pero no por eso digo mi matrimonio es horrible. Yo sigo creyendo que mi matrimonio es hermoso. Amén. Yo sigo creyendo que mi matrimonio es una bendición, aunque han habido veces que quisiera desaparecer o desaparecerlo. Es que yo siempre le digo, amado hermano, nada, nada prueba tu paciencia como lo prueba tu cónyuge. Díganme, no me hagan sentir como que soy la única. Nadie prueba tu paciencia como tu cónyuge. Nadie prueba tu enojo como tu cónyuge. Amén. Pero de igual manera nadie te hace sentir el amor que te hace sentir tu cónyuge. Amén. Y por eso debemos complementarnos. Ahora, ¿qué quiere decir complementar, hermano? No es completar. Porque hay personas que dicen, tú me completas. No, tú ya estás completo. Complementar es cuando en mis áreas de flaqueza, él puede llenar. En sus áreas de flaqueza, yo puedo llenar. Hay cosas que yo puedo hacer que él no puede hacer. Y hay cosas que él puede hacer que yo no puedo hacer. Y ahí es donde nos complementamos y nos ayudamos mutuamente para hacer que el matrimonio funcione. Ahora, dentro de eso, hermano, porque somos diferentes, hay papeles o hay roles que cada uno debe de tener. Amén. Está, vamos a mirar primero el rol del hombre. Siempre pongo al hombre primero porque me gusta darles. No, 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 no sé qué. Amén. El hombre, hermano, tiene dentro del matrimonio su deber. Tiene cosas que él tiene que cumplir en el matrimonio. Y lo primero, lo vemos, amado hermano, en Primera de Timoteo 5, 8. Primera de Timoteo 5, 8. ¿Qué dice Primera de Timoteo 5, 8? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De qué está hablando ahí? Que tiene que proveer. Entonces, el hombre en el trabajo, en el hogar, tiene que proveer. Amén. El hombre tiene que salir a trabajar y proveer para su hogar. Yo he conocido muchas mujeres que lloran y sufren y se quejan porque tienen maridos, esposos que no les gusta trabajar. Que un día van a trabajar y ese mismo día en la tarde ya dicen, no, ese trabajo no me gustó tan muy empresado. Y tardan dos semanas para encontrar otro trabajo y llegan y igual, no, ese trabajo no me convence. No les gusta trabajar. No quieren trabajar y no proveen para su hogar. Y aquí la palabra de Dios, Pablo le está enseñando a Timoteo y le dice que un hombre o alguno que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa. O sea, hermano, caballero, usted tiene que proveer mayormente para los de su casa. ¿Quiénes son los de su casa? Su esposa y sus hijos. Porque también he conocido hombres que ganan su cheque. Ah, no, primero para mi mamá y mi papá y mis hermanos allá en mi país y después se me alcanza para mi familia aquí. Y tienen a los hijos aquí con zapatos rotos, con la ropa rota, viejita, que ya ni les queda y no les compran porque primero su papá y su mamá allá en su país. Y yo sé que se va a ver lo que voy a decir, hermano, pero si tanto es así, entonces váyase para allá y viva con ellos. Pero usted tiene que proveer primero para su casa. Aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo, dice mayormente para los de su casa. O sea que la prioridad del hombre es trabajar y proveer para su casa. Amén. Si usted es un hombre y está aquí, pero su familia, su esposa y sus hijos están en su país, mándeles a ellos primero antes de mandarle a cualquier otra persona. Su casa es su esposa y sus hijos. Ellos son su responsabilidad. Entonces, es, hermano, el rol o el papel del hombre ser el proveedor. Digan amén. En el centro ahí. ¿Cuántos caballeros aquí hay que son proveedores para su hogar? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. También, hermano, otro papel que es del hombre es el de guiar. Vamos a Proverbios 22.6. Amén. Proverbios 22.6. Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Amén. Una pasada, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Eva fue la primera que comió del fruto prohibido, pero cuando Dios viene a reclamarles lo que hicieron, ¿a quién le reclamó? Al hombre, le reclamó a Adán. ¿Por qué? Porque Adán era responsable de guiar a su mujer. Entonces, el hombre en el hogar, en el matrimonio, tiene el papel de ser la guía en la casa. Tiene que guiar a su mujer y tiene que guiar a sus hijos primordialmente en el camino del Señor. Amén. Y también tiene que guiar en otras cosas. Hermanas, esto va para nosotros. Dejemos que nuestro esposo sea el guía. Yo sé que es difícil. Yo soy mujer también. Yo también soy esposa y también tengo hijos. Y también a veces me rebelo y no está bien. Y ahí está el pastor diciendo, amén, la pastora se revela a veces. Dice que me agarra a veces hermano. Vamos a ser sinceros, amén. Ustedes saben que a mí no me gusta pararme aquí y hacerme la santísima Mariela cuando yo sé que no lo soy. Me gusta ser muy transparente con ustedes. Hay cosas en las que yo batallo y a veces en esa área, en la guianza. Y más cuando mi esposo le habla a los niños y les habla de una manera fuerte. Hermanas, ustedes me entienden lo que se siente cuando el hombre le grita a los hijos o les habla. Pudiera uno decir con poca misericordia. Porque uno de mujer se acerca y dice, mi hijo, por favor, Cristo, pero el hombre llega y es diferente, ¿verdad? Entonces uno de mujer lo resiente, pero, amado hermano, el hombre tiene que guiar. Ahora, no se trata solo de guiar con palabras y gritos y regaños. Se trata de guiar con ejemplo, con el ejemplo de vida, amén. Como un padre borracho va a vivir todo borracho, tomado y decirle así, no vayan a ser borrachos, como yo. No tiene sentido. Yo recuerdo que... Y le pega a la mujer y le dice a los hijos, cuando te casas no le pegues a tu mujer y le está dando las cachetadas a la mamá enfrente. De los hijos. No se trata de eso. Yo recuerdo mi papá, me llegó a contar muchas veces del papá, pues mi abuelito paterno fue muy borracho, pero en exceso, borracho y mujeriego. Y mi papá dice que llegaba borracho, agarrado con dos mujeres y le decía a su esposa, hey, sal y págales. Y si ella le decía que no, se le agarraba a golpes ahí enfrente de los hijos y de las otras mujeres con las que andaban. Y todavía les decía a ellos, no vayan a ser como yo. Y sabe algo hermano, el 90% del tiempo los hijos van a hacer lo que uno hace, no lo que uno dice. Amén. Así que nosotros no podemos decirle a ellos, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Amén. Entonces tenemos que guiar, pero guiar a través del ejemplo. Eso no quiere decir que las mamás nunca vamos a guiar, también. Pero la cabeza del hogar es el hombre. Amén. Él es el que tiene la responsabilidad ante Dios de guiar. Y aquí, verdad, donde leíamos, Proverbios 22, 6, nos dice específicamente que nos construyamos en el camino del Señor para que cuando sean viejos, no sean aparte de Él. El hermano Nelson tocaba un poquito de eso mientras estaba hablando antes de orar. Y eso es verdad hermano. Cuando nosotros instruimos a nuestros niños en el camino del Señor y hacemos crecer en ellos, el temor de Dios, eso no sale de ahí tan fácilmente. Yo llegué a, llegó a haber tiempo en mi vida que me aparté de la iglesia, me aparté del camino del Señor. Y allá donde andaba, siempre tenía ese temor en mi mente. Dice, en cualquier rato Dios me va a dar una zarandeada que no voy a saber qué hacer. Porque yo sé, porque uno sabe. Amén. Y hermano, a veces Dios lo hace y el hermano decía que ya están pescados. Y yo he sabido que yo he pensado anteriormente, si usted se da cuenta, el pescado cuando agarra el anzuelo lo trae ahí. Si el pescado se queda quieto en el lugar, no se lastima tanto. Pero entre más el pescado trata de huir y se mueve, más se está lastimando. Y así nosotros, cuando ya Dios te tomó, entre más tú corres y te jalas y te escondes y quieres escapar de la voluntad de Dios, vas a terminar más lastimado. Amén. Así que, hermano, caballero, es su trabajo guiar. Amén. Ahora vamos a Mateo 24, 43. Mateo 24, 43. Mateo 24, 43. Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué quiere decir esto? El padre de familia está hablando del hombre, amén. Y está hablando de proteger. El hombre tiene la obligación de proteger a su esposa y a sus hijos, amén. Por eso aquí dice, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hermano, no dejes minar tu casa. Tienes que estar velando por tu hogar, velando por tu matrimonio. Es tu responsabilidad como hombre proteger tu casa. Aquí no le puedes traer a Dios excusas. Tú tienes que ser el protector de tu casa, el protector de tus hijos. Porque hermano, a veces caemos corto de lo que es proteger a nuestros hijos y a veces uno mismo es el que les hace daño. Y nosotros tenemos que protegerlos. Esposo, protege a tu esposa. Cuida el corazón de tu esposa. No la lastimes. No la golpees. No la maltrates. Trátala con amor. Amén. Porque hermano, la mujer responde según lo que tú le das. Si tú le das amor, ella te va a dar mucho amor. Pero si tú le das golpes, cuando está acostada y están dormidos, te va a dar golpes ella y se va a hacerla dormida. Pero estaba despierta y lo planeó. Y dice, estaba dormida. Es que me volteé. No, hermano, cuida de tu esposa. Protege tu familia. Protege a tus hijos. El hombre tiene la responsabilidad y la obligación de proteger, de mirar por el bienestar de su hogar. También vamos a ver Efesios 5.23. Una pregunta, hermano. Amén. La Biblia nos manda a que los esposos sean los productores. Debemos proteger a nuestra esposa, a los esposos. Amén. A nuestros hijos también. ¿Qué pasa cuando las esposas se meten en problemas? ¿Qué pasa cuando las esposas se meten en problemas? O sea, vamos a ponerlo así. Por decir, por un día que va a largar. Ahí está complicado, pero esa parte viene para la mujer ya ahorita que entremos. Y ahorita estamos viendo el último punto del hombre y luego vamos a ver el de la mujer y vamos a empezar con ese. Porque es un muy buen punto. Imagínense su mujer se agarra en la tienda a maltratar a un hombre y el hombre quiere venir a golpearla. Y es un hombre grandotote y el esposo de la mujer chiquitito llega. ¡Órale, defiéndeme! Pues se lo van a noquear, ¿verdad? Y no está bien. Entonces, por eso ahorita vamos a ver lo que la Biblia manda para la mujer. Amén. Lo último para el hombre, Efesios 5.23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Hasta ahí. O sea, que Dios manda a que el hombre sea la cabeza, no el logro. No el punisher. Porque hay hombres que casi en su casa solo son obros. Y creen que con ser obros y mandar, eso es ser la cabeza. No se trata de mandar, se trata de guiar en amor. Cuando tú guías en amor, no necesitas estar mandando, sino que la gente te obedece. Un buen líder, hermano, no necesita estarle recordando a la gente, yo soy el líder, yo tengo la autoridad, yo decido, tú haces lo que yo diga. Sino que un buen líder se gana a la gente y empieza a trabajar y la gente lo empieza a seguir porque es un buen líder, un buen liderazgo. Acuérdese, esto lo vimos cuando estuvimos viendo la enseñanza de un líder no nace, se hace. Ser líder no se trata de tener la autoridad, más bien es una vida de abnegación a uno mismo. Te vas a negar de muchas cosas tú para poder liderar y guiar. Entonces, el hombre es la cabeza. Ahora, hermanas, porque yo escucho muchas hermanas y dicen, él es la cabeza, pero yo soy el cuello y yo lo muevo para donde yo quiera. Eso no es bíblico. También se lo va a decir como un chiste nomás, pero hay mujeres que se toman eso muy en serio. Y hermanos, si las mujeres tenemos algo, es el poder de la manipulación sobre el hombre. Jezabel manipuló a Acá, Dalila manipuló a Sansón, las mujeres manipularon a Salomón. La mujer tiene el poder de la manipulación, pero no, hermanas, Dios no nos llama a ser manipuladoras. ¿Ven? No se trata de que la mujer ande chantajeando al hombre, porque hay mujeres que para conseguir lo que quieren de su esposo lo chantajean. Con muchas cosas. ¿La niña manipuló a Adán? ¿Cómo? También pudiéramos decir que Eva manipuló a Adán, lo convenció de hacer algo que no era bueno. Amén. Acuérdese, hermano, que la influencia es cuando tú convences a alguien de hacer algo que beneficia a todos. Pero la manipulación es cuando yo vengo y te convenzo de hacer algo que me conviene nomás a mí, no a ti. Entonces, no podemos caer en juegos de manipulaciones y chantajes en el matrimonio. Amén. El hombre tiene la responsabilidad de ser la cabeza. Y hermano, cuando una persona está mal de la cabeza, ¿para qué sirve? Para nada. Para nada. Entonces, hermano, si usted no hace su trabajo como cabeza del hogar, ese hogar no sirve para nada. Entonces, tome su lugar como cabeza, pero no se imponga. Porque ahí es, yo soy la cabeza y esa la cual no se trata así tampoco. Por eso es que la Biblia nos enseña que hagamos todas las cosas con amor. Porque cuando lo hacemos con amor, las cosas salen mejor y la gente te sigue. Amén. Así que el hombre tiene el papel de proveer, el de guiar, el de proteger y el de ser la cabeza. Y cada uno de estos puntos que les dije, les di versículo bíblico. No me lo inventé. Amén. Está en la Biblia. Ahora vamos con la mujer. Dígan amén, hermanas. Amén. Ahora nos toca a nosotros. Amén. Reciba, hermano. ¿Cómo? Reciba, hermano. Recibamos. Amén. La mujer. Vamos a Génesis dos dieciocho. Génesis dos dieciocho. Amén. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Hermana querida. Hermana amada estimada. Ser ayuda idónea. ¿Qué quiere decir idóneo? Quiere decir ideal. La ayuda necesaria. La ayuda que complementa. La ayuda que ayuda. Pero hay mujeres que son muy problemáticas. Y no son de ayuda para el esposo. Hay mujeres, amados hermanos, que le exigen al esposo de todo el día y no quieren hacer nada. No se trata de eso. Una mujer que es ayuda idónea. Una mujer que es ayuda idónea cuando ve que el esposo trabaja y se esfuerza, pero no alcanza para el hogar, ella sale a buscar trabajo para ayudarle también. Que es eso de que el hombre se está muriendo del estrés, se está acabando y la mujer viene a gusto en la casa sin hacer nada y no lo ayuda, pero le exige. No se trata de eso. Hay que ser ayuda idónea. Amén. Hermana, el hermano tocaba el tema. El hombre tiene que proteger a su esposa, pero si la esposa es problemática y con todo el mundo pelea. De repente van a haber veces que la tienes que dejar que se desvienda sola. Sí, mire, mi esposo ha comentado de algo que pasó entre él y el vecino acerca del estacionamiento. Ese fin de semana a mi hija se le quebró la base de su cama y la sacamos para afuera y la pusimos de afuera. Y yo, hermano, siempre soy una buena ciudadana. Yo cuando voy a sacar algo grande, yo llamo a la ciudad para que vengan y lo recogen. Pero ellos siempre dicen, tú sácalo, si podemos pasar antes, pasamos antes, pero para tal fecha es seguro que ya lo hemos recogido. Verá, pero era domingo, el domingo están cerrados. Pero esa base de la cama, pues es grandecita y la pusimos en un lugar donde queda, pues, en frente de mi casa y en frente de la casa de los vecinos. Pero es en la calle y la calle no le pertenece a nadie. Por lo menos eso le dijo el vecino a mi esposo cuando él le pidió si por favor movía su carro un poquito. Ustedes se acuerdan que le ha dicho que el vecino le dijo, no, pues la calle libre no es de nadie. Yo estoy guardando estacionamiento para mi hijo, pues. El domingo pasó eso y estábamos afuera y yo notaba que la vecina salió y me echaba unas miradas bien feas. Y yo volteaba y me volví a mirar feo y al último le dije, hola, ¿cómo estás? Y no me dice, hola. Pero, y bueno, yo dije, anda, de pocas pulgas soy. Claro, no le puse atención. Ya cuando me di la vuelta, iba hacia adentro de mi casa, me dice, ¿va a venir la ciudad a recoger eso? Y le dije, sí, yo les voy a llamar. Dice, es que no lo quiero ahí enfrente de mi casa. Y le dije, ah, no te preocupes, yo voy a llamar para que vengan por él. Y me dice, es que no lo quiero ahí. Y le dije, ok. Y me metí para adentro. Si yo hubiera sido la María en la que yo era hace unos años, le hubiera dicho, bueno, y no tu marido dijo que la calle no es de nadie. Ustedes pusieron la regla. A mí no me gusta cuando tu hijo se parquea ahí, está enfrente de mi casa, pero la calle no es mía. Pero yo no me iba a poner a pelear con ella. Al rato sale su esposo también y le toca a mi esposo agarrarse con él. No. Y además ellos saben que somos cristianos. Y sabe lo chistoso es que después nosotros tenemos la cámara enfrente de la casa. Ahí la miramos donde andaba ahí, puchando. Él está aventándolo hacia la casa de nosotros, fíjense, hasta donde ella. Pero pues, no voy a estar peleando con ella por eso. Hay que ser sabias. ¿A ver, hermanas? Es decir, cuando alguien le busque pleito, usted evítelo. Lo más que pueda, ahora si alguien viene y le pega, acuérdense que la Biblia dice que tienes que poner la otra mejilla. Pero si te vuelve a dar, pues ya no dice, ¿verdad? Que la segunda todavía la siga de fiel. Hermana, no tenemos que ser problemáticas. Tenemos que ser una ayuda idónea para nuestros esposos. Amén. Eso quiere decir ayudarlo en todas las áreas que él necesita ayuda. Porque, hermana, tú no puedes esperar que tu esposo sea tu proveedor, tu guía, tu protector. Y la cabeza, si tú no eres, una ayuda idónea para él. El hombre no lo puede hacer todo. Nosotras tenemos que ayudarlo. Acuérdense que nosotras fuimos creadas de el hombre para el hombre. Amén. No fuimos creadas solo para vernos bonitas, como muñequitas. Fuimos creadas para ser una ayuda idónea para el hombre. Eso quiere decir trabajar un poquito más si es necesario. Eso quiere decir que van a haber veces que me voy a tener que desvelar si es necesario. Hay veces que voy a tener que hacer cosas que quizás no tengo ganas de hacer, pero tengo que ser esa ayuda idónea para el hombre. Hermana, si a usted le gusta que su esposo venga y le abra la puerta del carro para que usted se suba al carro, pues entonces cuando él llegue del trabajo, téngale su comidita hecha calientita también. Amén. Pero queremos que el hombre dé todo y nosotros no queremos ser esa ayuda idónea. No se trata de eso. Amén. También para la mujer es, ¿qué dice Proverbios 14.1? Bueno, yo sé que se lo sabe. La mujer sabia edifica su casa, manda necia, con las manos la deriva. Mire, hermana, querida, el poder que Dios nos ha dado a la mujer. Podemos edificar nuestra casa si somos sabias o podemos derribarla si somos necias. Eso, hermano, es a lot of power, es mucho poder el que tiene la mujer. Nosotros podemos edificar o podemos derribar la casa. Ahora, ¿quién es el proveedor? El hombre. El hombre te provee una casa, tú tienes que edificarla. ¿Qué quiere decir edificar la casa? Cuidar de ella. Yo, en mi casa, yo tengo bien definido mi papel como la mujer de la casa. A mí me gusta limpiar mi casa. A mí me gusta ser la que cocina. A mí me gusta ser la que lava, la que plancha, la que lava los trastes. Porque tengo definido mi lugar dentro de mi hogar. Y, hermano, yo sé, muchas mujeres dicen, no, pero es que yo trabajo. Yo también trabajo, hermano, y trabajo mucho. Y ahí está mi esposo, no me deja mentir, yo trabajo mucho. Pero a mí me gusta y a veces él me dice, te ayudo en algo. Y yo digo, no, déjame, yo lo hago ahorita sola. Y a veces también dice, ya terminaste de cocinar. Le digo así, dice, cocinas demasiado rápido. Y yo digo, es que yo ya sé dónde tengo todo lo que necesito. Ya tengo aquí en mi mente lo que voy a hacer y lo hago rápido. Por eso no necesito ayuda. Pero porque tengo muy definido mi lugar. Ahora, a mí me gusta cocinar. Yo sé que hay mujeres que no les gusta cocinar. A mi mamá no le gusta cocinar. Ya lo dijo ella, no lo estoy diciendo yo. Pero en mi caso a mí me gusta cocinar. Yo trabajo, pero disfruto cocinar. Ahora, si usted, hermana, trabaja y se cansa mucho y no puede cocinar todo sola, pero, hermano, ella ya le está ayudando a usted en lo de ser proveedor, ayúdenla a cocinar también. O dígale, bueno, mi amor, tú cocinas y yo lavo los trastes. Complementarlos, ¿recuerdan? Sí. Porque hay hombres que pueden decir, no, pues es que yo no sé cocinar, se me quema el agua. Un restaurante. Pero puede lavar los trastes. O si no, invítala a comer. Díganle, bueno, hoy no cocines, hoy te invito a comer, a lo que sea, a una hamburguesa del Thames. O a algún lugar. Llévenla, ¿qué tiene de malo? Hay gente que dice, no, yo no salgo a comer porque tengo que ahorrar. Te vas a morir, vas a dejar todo el dinero y otra gente sí va a salir a comer con el dinero que no te quisiste gastar tú. A mí mi papá me decía, mija, ahorra, tú ganas bien, ahorra tu dinero, no, salga. Y un día le dije, papi, ya no me estés diciendo que ahorro, mira, yo me voy a disfrutar el dinero que yo me gano mientras estoy en vida porque si no me voy a morir y cuando me muera él se va a casar con otra y los dos se van a gastar el dinero que yo trabajé, mejor déjame disfrutar mi dinero a mí sola. Y a mi papá le daba risa, ¿verdad? muchas veces bueno no pero las mujeres yo no miré como se me dio el día antes no era mi esposa pero era una señora cochina y yo un día me puse así por contraria me puse partida de la abuela ¿qué me dijo? no me pongo el labio, usted no me va a venir porque si no, no estoy lavando simplemente le estoy ayudando a hacer algo nunca le dije le dije que se había lavado antes pero usted no le escucha entonces, ¿no? no pasa la casa a ver si uno se pone a hacer algo no, déjalo, no va a poner porque usted no está así ahí es donde la mujer hermano tiene que ser sabia por eso dice que la mujer sabia edifica la casa porque incluso hermano si usted tiene redes sociales en las redes sociales se ha hecho muy chistoso han hecho videos de eso y a mí me da risa porque digo a veces yo soy así donde el hombre está trape no, 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 no trapeza así mira, es de esta manera está lavando no, no, no mira, tienes que hacerlo así no lo haces bien y a veces uno de mujer cae en eso de decirle no, es que no hacen nada bien si no lo hago yo no queda bien en esta casa nadie me ayuda pero cuando ofrecen ayuda a uno le dice no, es que no lo haces bien yo misma soy culpable de eso nos estamos riendo las mujeres porque somos muy culpables y a veces a mí mis hijos me dicen bueno mom tú dices que no te ayudamos y cuando te queremos ayudar no nos dejas y tienen razón amén yo creo que acá casi todos tenemos la misma cultura y nos es una enseñanza que hay en nuestra cultura entre nuestros hijos que ya se juntan en otras culturas entonces las cosas cambian las cosas cambian y el problema está que no se habla antes de casarse porque hay culturas donde la mujer es la que sale a trabajar y el hombre se queda en la casa porque yo pertenece a él y es verdad es verdad pero hermana si tú vives con un hombre que no sale a trabajar y te toca a ti salir a trabajar déjalo porque es un niño que parece de mamita y si quiere que la mamá lo esté cuidando todavía el hombre tiene que trabajar es lo que la Biblia enseña amén y hermano yo no menosprecio el trabajo de nadie si el hombre trabaja de casa y genera gloria a Dios pero yo estoy hablando de los hombres que quieren estar acostados todos los días y no yo conocía a alguien así y todavía cuando le hacían de comerse no había porque decía ¿por qué esto? yo quiero carne y arriman pues le decía a la mujer ven cómprala gana dinero y compra carne para darte carne porque exigía pero no trabajaba y no proveía ¿me reman? sí yo iba a comentar y me siento a favor de eso que cuando me decía que me explicaba ay me violaba los plantes y me limpia y me quedaba todo así pero ahora con con esmeralda y con esmeralda lo que uno les enseña aunque para mí en mi casa la ciencia que vos me y yo lo hacía cuando sea por ejemplo esta familia que se pudo afuera así es y aprende uno yo yo este tengo un problemita yo tengo OCD no sé si ustedes saben lo que es eso pero se le llama Obsessive Compulsive Disorder entonces yo la cosa lo que está siendo hecho tiene que ser hecho perfecto si no no estoy a gusto hasta que lo veo perfecto mi casa el piso es parecido a este pero es diferente pero tiene línea entonces yo tengo que ver que el sopa esté bien alineado con esas líneas si no me empieza a arruinar el comedor también lo tengo que alinear con las líneas cuando trapeo el piso voy con las líneas también y mi esposo no se había dado cuenta hasta que un día le enseñó un video y le digo mira es igual que yo esa mujer que dice no con las líneas y me dice no me había dado cuenta pero ahora él me dice si es cierto que eres así pero tengo que entender que mi esposo y mis hijos no son así y a veces yo le digo a mi hija porque pues tenemos los gatos y los gatos tienen su arena donde hacen sus necesidades y siempre cuando salen tiran arena entonces yo cuando voy ahí primero barro bien y después paso la espiradora pero voy línea por línea por línea y es un cuadro pequeño y duro hasta 10 minutos hasta que no veo ninguna arena en el piso y cuando le digo a mis hijos que lo hagan lo hacen y les digo ya terminaron ya y voy mira ven mira mira y empiezo a decirles y está mal porque ellos están haciendo lo mejor que ellos pueden y yo estoy menospreciando el trabajo que ellos hacen entonces ahí es donde las mujeres tenemos que usar la sabiduría de ser la mujer sabia que edifica su casa edificar quiere decir construir quiere decir hacer crecer amén entonces ese es el trabajo de la mujer tercero y terminamos cuidar los hijos amén en génesis 21 8 nos habla de cuando Sara destetó a Isaac en primera de Samuel 1 24 nos habla de cuando Ana destetó a Samuel está hablando de que hay un cuidado especial de la madre hacia el hijo por un determinado tiempo amén pero después de que ya pasó ese tiempo si usted lee acerca de Isaac dice que Abraham mismo hizo una fiesta para celebrar que el muchacho había sido destetado ¿por qué? porque de haber estado casi solo al 100% en el cuidado materno ahora la mamá lo tiene que soltar para que el papá empiece a hacer el trabajo de padre pero hermanas yo sé que ahí nosotras batallamos mucho porque no queremos soltar a nuestro bebé ¿por qué? porque uno de madre es en inglés se le llama nurturing disculpenme porque no sé cómo se dice esa palabra en español pero es lo de dar cariño de abrazar de dar amor mimar exacto uno de madre mima a los hijos y empiezan a crecer y uno quiere tratarlos como que son unos niños toda la vida y el hombre es muy distinto el hombre yo miraba un estudio yo miraba un video donde estaban haciendo un estudio y decían miren cómo son las mamás se caía el niño enfrente de la mamá y la mamá corría a agarrarlo y a besarlo y a abrazarlo y el niño llora y llora y cuando es el papá el papá se le queda viendo y dice levántate levántate o sea es distinto y a veces hermano el problema de nuestros hijos es que nosotras como madres nos supimos en qué momento soltarlos para que el padre empiece la guianza de disciplina que forma el carácter de nuestros hijos por eso esta generación que le llaman Gen Z son muy sensibles porque están sobre mamiados por decirlo así y hemos dejado el padrazgo muy por debajo de lo que debe ser entonces nuestros hijos padecen de mamitis y todos mami y necesito y mami y tienen 30 años y siguen con mami 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 es por eso pero tiene que llegar un tiempo hermano que nosotros en sus primeros años vamos a ser quien los los cría pero debemos aprender en qué momento debemos dejar que el padre sea quien siga criando con disciplina a los hijos para que formen un carácter amén nosotras las damas los limamos pero los padres los enseñan para que ellos formen su carácter así que hermano en conclusión se necesita que ambos la mujer y el hombre ocupen su lugar correcto dentro del hogar para que las cosas fluyan correctamente dentro de la naturaleza y el orden divino de Dios la mayoría de problemas en los matrimonios vienen cuando se pelean uno con otro por el lugar que no les corresponde amén así que hermana toma el lugar que te corresponde te corresponde y hermano toma el lugar que te corresponde amén y recuerden no es por imposición hágalo en amor y Dios se va a encargar de lo de más amén así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes y el próximo miércoles vamos a estar hablando de adicciones que nos separan dentro del matrimonio amén va a ser una enseñanza muy bonita así que espero que que venga amén y así juntos vamos a aprender para ser mejores esposas mejores esposos amén póngase de pie amado hermano no olviden que el día viernes tenemos servicio general amén los privilegios ya fueron dados no miro ah el pastor me lo había mandado por mensaje el miércoles le damos el programa pero ya todos saben el privilegio que tienen para el día viernes y el domingo no hay escuela dominical y el servicio es a las doce tenemos Santa Cena y vamos a tener ese servicio de acción de gracia de fiesta dándole gracias al señor por esas sillas tan hermosas que él nos permitió comprar para su templo amén así que los esperamos aquí hermanos no se pierdan el servicio de viernes no se pierda el servicio del domingo hasta luego ¡Gracias!